Amigos de Máxima Velocidad, con nuestro patrocinador oficial del Corona Off-Road les dejamos este breve resumen de fotografías de esta gran carrera donde pilotos como Emilio Velázquez y otros más están compitiendo y están haciendo la mejor carrera de Oaxaca en el Corona Off-Road recuerden, esto no es televisión, esto es Máxima Velocidad